Yo voy a dedicar estos minutos un poco a hablar de profilaxis de enfermedad de injerto contra huésped. En la tarde van a tener las charlas del doctor Freeman, que seguramente van a ser muy claras. Yo lo que voy a hacer es como un abrebocas de lo que es la profilaxis del injerto contra huésped. Bueno, no, lo que quería decirles es que voy a hablar básicamente de generalidades de profilaxis. Algo muy global, creo que mucha parte del auditorio posiblemente no tenga mucha experiencia de esta enfermedad. Entonces, voy a abrir, que ese es como un abrebocas más, seguramente para entender mejor las charlas del doctor Freeman en la tarde. Los resultados que voy a presentar o la evidencia que voy a presentar de los profilaxis de injerto contra huésped no hacen distinción entre adultos y niños, porque realmente la mayor gran peso de la información es de adultos y casi siempre extrapolamos a niños. Entonces, quería comenzar con un poco de recordar qué era la enfermedad de injerto contra huésped. Yo creo que el pointer me va a desorganizar más. La enfermedad de injerto contra huésped a principios de los años 60. Estamos hablando del siglo pasado, hablando de que la gente estaba muy entusiasmada, tratando de colocar médula ósea y tratar de hacer injerto contra huésped un poco experimental en humanos. Miren que en el gráfico de la derecha apenas no se había descubierto todo el HLA. Estaban estudios el HLA. La gente muy entusiasma. Y el doctor Bortimer, que digamos eso nos llevan por delante los anglosajones, tanto británicos como en Estados Unidos, empezó a registrar todos los casos de trasplante que se estaban haciendo. Un primer registro de trasplante. Tuvo esa disciplina de hacerlo. Y miren que hubo mucho entusiasmo, hasta 60 trasplantes en el año 60 y algo, 61. Y luego, dado que prácticamente todos se murieron, el procedimiento prácticamente fue abandonado para 1968. En 1968 se consideró el trasplante un procedimiento prácticamente fallido. La gente decidió que iba a dejar de hacerlo. Y pues siguió el grupo de Seattle y otros grupos grandes. En Francia, el doctor Mattel, el doctor Donald Thomas en Seattle y eso. Trabajando, trabajando por debajo, buscando estudios experimentales. Y finalmente sacar el trasplante otra vez a la luz clínica. Quiero llamarle la atención en esta gráfica. Estos son los 203 pacientes que registró, estaba en este paper del doctor Bortimer. 203 pacientes, todos muertos. En el momento de publicación había, no sé, como 11 vivos o 3. Estaban vivos y finalmente fallecieron. Pero lo que quiero llamarle la atención es que habían dos causas grandes de falla. O no hacían prendimiento, lo que hablamos esta mañana de la falla del prendimiento. O había esto que era la segunda enfermedad. La segunda enfermedad que era algo nuevo, desconocido para la mayoría. Que aparecía entre la tercera y cuarta semana. Y que estaban como tratando de empezar a entender qué era eso. Y lo otro interesante es que, miren, anemia plástica. Realmente prácticamente todos fallaban. Poquitos tenían esta enfermedad secundaria. Pero en inmunodeficientes, 11 de 15 tuvieron enfermedad secundaria. Y eso da claves de lo que estaba pasando. Y entonces vino Rupert Billingham y los estudios tan importantes de todo este grupo de inmunólogos. Entonces, el doctor Billingham estuvo muy dedicado a entender la tolerancia inmunológica, cómo se lograba. Y él, usando estos ratones recién nacidos, viendo esta enfermedad, enfermedad como de falla de crecimiento, falla de progresar de esos ratones. Entonces, empezó a entender un poquito qué era esta segunda enfermedad. Y él dijo, listo, esta es una enfermedad que aparece si le ponemos células inmunocompetentes a esos ratones recién nacidos que tienen un sistema inmunológico todavía no desarrollado. Y que esas células inmunocompetentes iban a migrar a unos órganos especializados y que la disparidad entre donante y receptor iba a determinar si iba a aparecer este retardo del crecimiento, esta enfermedad. Y que los síntomas más frecuentes de esta enfermedad eran diarrea, falta en el crecimiento, diarrea, hipoplasia de los nódulos linfáticos. Es muy importante, destruye los nódulos linfáticos y otros órganos que ya vamos a ver. Y eso es lo que finalmente, poco a poco, se fue decantando y se llamaban los criterios de Billingham para la ocurrencia de la enfermedad de injerto contra huésped aguda. Esta es una versión un poco más nueva, que ya es vieja para nosotros. Entonces, uno, el injerto debe ser un receptor que sea incapable de rechazar el injerto o esas células que se le van a poner. Y eso es básicamente el contexto del trasplante de médula, pero pues se pueden en algunos otros contextos, por ejemplo, en recién nacidos muy prematuros, que hacen exanguino transfusiones o algunos otros tipos de inmunodeprimidos que reciben transfusiones. Ese injerto debe contener células inmunocompetentes, ya lo dijimos, debe haber incompatibilidad y esas células efectoras deben ser capaces de migrar a los órganos claves, o órganos donde va a ser dianas, los órganos blancos. Y entonces eso genera una enfermedad que es lo que nosotros llamamos injerto contra huésped, que es una enfermedad producida por los linfocitos de ese injerto que va a tener diferentes fases, que es una enfermedad compleja, que vamos a tener una fase como inflamatoria rápida que ocurre solamente después del día 14, se puede haber antes inclusive, hace un pico ahí, como ustedes lo ven, alrededor del mes, mes y medio, y luego empieza a aparecer una forma crónica que más se parece a una enfermedad autoinmune, progresiva, con compromiso de diferentes órganos y que puede durar varios años y puede dejar secuelas graves para toda la vida, si no ha muerto antes por una enfermedad injerto contra huésped aguda, severa. Entonces, una forma para entender la profilaxis del injerto contra huésped es devolvernos a los criterios de Billingham y tomarlos como columna vertebral para tratar de dirigir esa terapia. Entonces, tenemos células inmunocompetentes en todo el listo, entonces quitemos las células inmunocompetentes al injerto. Y eso es una de las cosas que hace mucho tiempo se ha intentado y se ha hecho, y vamos a ver cómo ha funcionado un poco. Y esas, eliminar esas células inmunocompetentes pueden ser dadas ex vivo, o sea, coger el injerto y antes de colocarlo, manipularlo, ya sea físicamente, inmunológicamente, o con, digamos, farmacológicamente, con soralenos, inclusive hasta, bueno, con diferentes formas de hacerlo, o hacerlo en vivo, que es más o menos lo que uno pretende hacer con el alentuzumab que hablábamos esta mañana, o con, inclusive, el almatimum, que allí la cosa es un poco más compleja porque no es solamente eliminar las células inmunocompetentes, sino modular esas células inmunocompetentes. Y está, perdón, está, esas células inmunocompetentes, si no las podemos quitar, pues intentemos demodularlas, intentemos farmacológicamente modularlas para que no produzcan la enfermedad y no tengamos que eliminarlas completamente, y eso es donde la mayor parte del foco de investigación ha sido en los últimos, desde el desarrollo del trasplante, o sea, en los últimos 60, 50 y pico, 60 años. Ahora, el otro es, el otro punto es que, el criterio de Billingham es que debe existir incompatibilidades entre el injerto y el huésped o el hospedero o el receptor. Y una de las cosas importantes para eso es, bueno, entonces quitemos las incompatibilidades. Y cómo quitamos las incompatibilidades, pues apareemos mejor el injerto. Y entonces ahí eso obviamente lo, también, vimos que en esos años 60 colocaban esos injertos sin ni siquiera saber que era el HLA, pues ya empezaron a aparearlo con el HLA y empezó a controlarse un poco el injerto contra huésped y obviamente mejoró el rechazo primario. Pero también hay indígenas menores sobre los cuales, en teoría, se podría intentar hacer algún tipo de pareamiento y otras incompatibilidades entre el injerto y el receptor que pudieran tratar de balancearse. Y finalmente, las células efectuadas deben poder migrar a los tejidos diana. Ese será el último criterio de los criterios revisados. Y eso se ha pensado mucho en bloquear la migración y la adherencia y es algo que no se ha trabajado tanto, aunque ya hay algunos moléculas que se están usando para eso. Y ya hay estudios, digamos, no es tan popular en este momento, pero ya hay estudios inclusive fase 3 con estas moléculas, especialmente con un antiviral, con un anti-DIH. Pero pues obviamente, esto es una enfermedad muy compleja. Digamos, este es uno de los modelos que hay, pero es una caricatura de lo que seguramente está pasando en la biología. Tenemos allá por el lado derecho para ustedes, un receptor que ha sido acondicionado, que produce un ambiente proinflamatorio, de daño celular y dependiendo de la edad, del sexo, de la hernia. Y una cosa muy importante, la microbiota va a tener diferentes interacciones con esas células del donante que vamos a poner. La microbiota es importante, no hablar mucho de eso, pero cada vez hay más evidencia en que la microbiota que tenga el receptor en el momento de recibir el injerto va a favorecer o no, a favorecer la aparición de la enfermedad de injerto contra huésped. Y esto es muy, muy importante. Y muy importante el uso de juiciosos de antibióticos previos a trasplante, y especialmente inclusive hasta dos meses antes, y hay gente que dice que inclusive cuatro meses antes del trasplante. Lo cual para nosotros es bastante complejo, porque es un paciente, la mayor parte, con leucemias, que seguramente ya ven con neutropenias febriles y han recibido múltiples ciclos de antibióticos, especialmente perjudiciales, meropenen, tasocin, clindamicina. Parece ser un grupo de los tres grupos de antibióticos que especialmente alteran la microbiota anaerobia, que es la que parece ser más protectora. Pero no voy a hablar más de eso. Entonces está el ambiente proinflamatorio. Llegan estas células del injerto, que el injerto también va a tener ciertas características que hacen esas células que vayan a reaccionar más o no. Entonces, si es córdono umbilical, reaccionan menos. La edad del donante, si es mayor de 38 años, 40 años en otros estudios, reaccionan diferente. Obviamente, la relación de sexo entre donante y receptor, obviamente, el que se lleva toda la mirada, la histocompatibilidad, obviamente, es el estado de ser citomérico positivo o negativo y otros. Y llegan esas células, entran en contacto con las células presentadoras de antígenos. Acuérdense, y voy a hacer un detalle aquí, acuérdense que además de encontrar la disparidad del antígeno que estimula el HLA, el receptor de las células T, tiene que haber una señal a través de un coestimulador y esto es importante, como vamos a ver al final. Esas células entran y eso es como si encontraran, bueno, mejor dicho, entran y se estimulan de forma exagerada, liberan sobre todo interleuquina 2, que es lo que bloquea la ciclosporina, liberan ciclosporina 2 y eso produce una gran expansión de células T, CD4 y CD8, las dos, y por diferentes vías llegan a hacer el daño en los diferentes órganos, que en la enfermedad dijerton-tragospida aguda son principalmente intestino, piel e hígado, pero puede ser compromisos de otros. Y hematológico también puede haber. Esa es como una caricatura que tengan una idea porque más adelante es necesario para entender un poco de lo que son las profilaxis. La depresión de ex vivo se utiliza, se lleva muchos años intentando utilizarla, ha dado resultados que no son tan buenos como se esperaban inicialmente. Lo que quiero ahí es, ustedes tienen un injerto con todas las células inmunocompetentes, entonces lo primero que se hizo es quitémosle todos los linfocitos y eso no funcionó bien, no prendió bien, se infectaron los pacientes y se murieron más que no quitándole. Pero después empiezan a hacer diferentes tipos de selecciones y en este momento la que está ganando y la que estamos dando muy buenos resultados, tanto en supervivencia como en enfermedad dijerton-tragospida, de la selección específica de los alfabetas, que son los linfocitos T naif, que finalmente se van a volver a lo reactivo, y dejando presentes los gamma delta. Entonces esos injertos que tienen, NK tienen B, aunque los B se pueden seleccionar un poco, pero tienen linfocitos T gamma delta, está mostrando unos resultados muy importantes, el problema es que la tecnología es costosa, no la tenemos y no es aplicable en Colombia, entonces no voy a hablar más de ello. Eliminar las disparidades de compatibilidad, yo creo que esto para todo el mundo es medio obvio, y aquí es solamente para presentar un estudio viejo donde muestran cómo aparentemente a medida de que hay mayor disparidad, mayor injerto contra huésped, si uno es fino, realmente eso no es tan cierto, o sea, hay como un salto, no es un continuo, y esto ya en los años 85, aquí ya había profilaxis de injerto contra huésped, o sea, aquí ya se usaba profilaxis medicamentosa para injerto contra huésped, o sea, que estamos viendo que en los que tenían incompatibles tres loxis de HLA, injerto contra huésped casi del 80%, a pesar de tener la terapia estándar en ese momento, que vamos a ver que la terapia estándar de ese momento es la misma de ahora, por lo menos las recomendaciones, eso obviamente está cambiando rápidamente, y lo otro es que la disparidad también depende de la fuente, y entonces para mostrarles a ustedes si era idéntico, en este estudio también no tan nuevo, 28%, pero si es no emparentado puede subir hasta el 85% si hacen antígenos de baja resolución, si es de alta resolución entonces pueden bajarla al 40%, pero si son cordones umbilicales, mire cómo eso cae de forma importante a pesar de tener disparidad en el HLA, entonces no es solamente la paridad, sino también la fuente como punto importante para hacer la profilaxis de injerto contra huésped, y esta diapositiva es un poquito cargada, es todos los puntos que se han reconocido que se pueden modular para tratar de hacer profilaxis de injerto contra huésped, y también para hacer en muchos casos tratamiento, subrayo allá, timoglobina, batacep y alentuzumab, no tanto el batacep, timoglobina y elentuzumab, porque no voy a hablar muchos de ellos, son anticuerpos, sobre todo la timoglobina es un anticuerpo antilinfocitos o antitimocitos, que se utiliza hace muchos años, de hecho desde los años 80 se está utilizando, y con la teoría de eliminar las células T, ya sabemos que más que eliminarlas, es inmunorregularlas, y alentuzumab también hablamos esta mañana, realmente barren con los linfocitos T, y dejan una inmunosupresión prolongada por mucho tiempo, no voy a hablar mucho con eso, el batacep sí lo vamos a tocar más adelante, y el otro que no voy a hablar mucho es el Maraviroc, que es un bloqueador del receptor del CSR5, de ese receptor, que es un antiviral anti-VIH, y que se ha visto que logra, digamos, el homing, que esas células efectoras, se peguen en los tejidos de ANA, que era el cuarto criterio de Billingham, que medíamos. Obviamente, importantísimo, ciclosporina, tacrolimus, inhibidores de calcineurina, sirolimus, el rituximab no lo usamos como profilaxis, tocilizumab, hay algunos estudios, los inhibidores, tanelce y infliximab, se han usado como profilaxis, no han sido, no han dado los resultados que se esperaban, y algunas otras cosas como inhibidores de las estatinas, pues básicamente, bortezomib, que sí se ha usado, que se ha intentado más como profilaxis también. Entonces, en la época, en el año pasado, en el siglo pasado, cuando finalmente Donald Thomas, sac sale con sus primeros 100 pacientes, a humanos que habían recibido de forma exitosa trasplante, él había desarrollado un protocolo basado en antimetabolitos, con metotexate en dosis bajas, para prevenir, hacer la profilaxis de enfermedad diger contra huésped, habían intentado varios antimetabolitos, sedimercaptopurina, habían intentado clorambucilo, habían intentado varias, varias cosas, de hecho, en esta época ya se estaba trabajando, en esta época, no, en años 70, ya se estaba trabajando activamente con ciclofamida, ya se sabía que después de colocar injerto, la ciclofamida iba a funcionar, pero no sabía muy bien cómo hacerlo, y el doctor George Santos estuvo muy intentando, pero realmente no, parece que el problema fue de dosis, y estos, metotexate ganó, salió Donald Thomas, se volpeció a hacer ese primer estándar de oro, para profilaxis de injerto contra huésped, y luego salió el uso de ciclosporina, este nuevo inmunosupresor, y rápidamente empezaron a haber ensayos clínicos con esto, y este es uno de los ensayos clínicos más importantes, donde claramente la ciclosporina muestra que produce una disminución prácticamente al 50% de la incidencia acumulada de injerto contra huésped, a 60 días, la gráfica abajo son 60 días, y la supervivencia mejoró, casi que se duplica con la introducción de este profilaxis de ciclofamida, cometotexate, y finalmente esto se volvió, el estándar de oro desde los años 80, y sigue siendo esto, estas recomendaciones no son tan viejas, estas del 2020, las recomendaciones europeas de profilaxis de injerto contra huésped, y sigue siendo el estándar inhibidor de calcineurina antimetabólica. Ciclosporina o tacrolimus, ellos dicen indistintamente, los estudios no son categóricos para decir que tacrolimus sea superior a ciclosporina, parece ser un poco menos tóxico el tacrolimus, pero realmente no, cabeza a cabeza realmente no es tan clara que haya una diferencia, y miren que la evidencia la ponen ellos como uno, y con antimetabólicos, el metotexate o dosis bajas, el esquema tradicional, o cambiarlo por micofelato mofetil, y el uso de timoglobulina en aquellos pacientes de transplante no emparentados. Entonces, esto 2020, desde los años 80, son como 40 años, seguimos con el mismo estándar, pero pues obviamente eso, detrás de eso, eso no ha seguido así, digamos eso es lo que vemos, eso es la punta del iceberg, sigue habiendo mucho trabajo tratando de, de flexibilizar esa barrera de la HLA, cómo sobrepasar la barrera de la HLA, porque mientras más estrictos seamos con la, el apareamiento de la HLA, para evitar la enfermedad de injerto contra huésped, evitar el rechazo también, pero especialmente para evitar la enfermedad de injerto contra huésped, menos donantes vamos a tener, o sea, más restringidos va a ser la, la posibilidad de donantes, menos chance vamos a tener de ofrecer este procedimiento que es curativo, para muchas enfermedades, entonces esto se va a venir estudiando desde también, hace muchísimo, o sea, desde los años 80, cómo sobrepasar la barrera de la HLA, y este es uno de los protocolos importantes, más o menos publicado en 2004, los primeros 100 pacientes, como remeando ese artículo del doctor Donald Thomas de los años 70, es un protocolo chino, nosotros le decimos el YAC, donde ellos no cambian mucho las profilaxis de las tradicionales, usted pone a ver, sigue siendo ciclos, sigue siendo inhibidor de calcineurina, siguen siendo antimetabolitos, lo que pasa es que es mucho más intensivo, siguen usando timoglobulina, que sería, bueno, la I es de esa inmunosupresión intensiva, la A es de la timo, de la ATG o timo, timoglobulina, digamos, lo más innovador es que, bueno, ellos sí usan donantes tratados con factores de estimulación de granulocitos, eso es algo innovador, pero tampoco es tan innovador, ya se siguen usando desde hace muchos años, inclusive antes que ellos, y una de las cosas que ellos hacen, que sí es, digamos, como muy de este protocolo, es unir medula ósea y sangre periférica, como pensando, haciendo la hipótesis de que la medula ósea va a modular el efecto de injerto contra ósea, que produce la sangre periférica, pero que va la sangre periférica, pues tiene un mejor prendimiento, acuérdense que para sobrepasar la barrera del HLA y que no nos haga falla el prendimiento, necesitamos tener unos injertos robustos, entonces eso fue un primer desarrollo muy importante, cinco minutos, sí, perfecto, fue un desarrollo muy importante, y eso se regó por toda parte del mundo, pero especialmente más que regarse el protocolo, se regó el concepto de que el apriodéntico sí podía ser posible, en China eso creció de forma exponencial, y casi que eso fue 2004 y este es 2008, ya el grupo, este es el grupo de John Hopkins, ya en el 2006 había sacado un primer manuscrito, con estudios en animales de cómo la ciclofamia post-trasplante podía favorecer la injertación y disminuir el injerto contra huésped, y este es el artículo como más importante de ese grupo que dio el boom del uso de la plataforma de ciclofamia post-trasplante, 2008 es un estudio combinado del grupo de Seattle con el grupo de John Hopkins, donde usan ciclofamia post-trasplante, un grupo 50 milagros por kilo día, el otro dos días, o sea 100 milagros por kilo día, y demuestran que en ese contexto donde se esperaba con la inmunoprofilaxis tradicional, encontrar 80, 85, casi 90% de injerto contra huésped acumulada, prácticamente a 100 días, aquí a 200 días lograron 40%, un poquito menos, y grado 3 y 4, que es la que realmente produce fallecimiento de los pacientes, más o menos del 10 al 15%. Parecería que también había un efecto injerto contra huésped crónica, pero digamos ahí queda un poco más de incertidumbre, los números son pequeños. Y esto está cambiando la historia del trasplante, a nosotros personalmente, yo la primera vez que usé un protocolo de ciclofamia post-trasplante fue en el año 2009, para un trasplante 9-10, una paciente de una vez se dio de mieloide aguda, y ahí me cambió la vida con el trasplante, o sea, es antes y es después de la ciclofamia post-trasplante, y yo utilizo, igual que el doctor Ángel, para todo el mundo ciclofamia post-trasplante, inclusive cuando decimos cordón usamos ciclofamia post-trasplante, y por ahí hay un abstracto relacionado a eso, disminuye a un poco más de la mitad la enfermedad de injerto en el trasplante aguda, en estos pacientes. Pero, ¿cómo funciona la ciclofamia post-trasplante? Realmente eso no se sabe muy bien todavía, la teoría inicialmente propuesta en modelos animales, y por grupos japoneses, de que es que se barría con los linfocitos a los reactivos, eso no es cierto, eso ya está reevaluado. Estudios más modernos, parece que lo que ocurre, y es que sin puntero es un poco difícil, pero parece que lo que ocurre es realmente que las células rápidamente proliferantes, que son estos a los reactivos, a CD8, CD4, rápidamente proliferantes, que no expresaban tanto al dedido, encima al dedido de hidrogenasa, son más susceptibles a la ciclofamia post-trasplante, hay algunos que mueren obviamente, pero lo que quedan son unos linfocitos T disfuncionales, porque tampoco son anérgicos, desde el punto de vista inmunológico, son los linfocitos disfuncionales, que no son capaces de producir injerto contra huésped, pero sí que se expanden de forma muy importante, y hay una expansión relativa aumentada, los linfocitos T reguladores, que son los que estarían acá abajo, y entonces esa combinación de unos linfocitos T a los reactivos disfuncionales, más un aumento de T reguladores, parece que ha sido la clave para el éxito de la plataforma del injerto contra huésped. Lo otro importante es que, como no hay una depresión completa de los linfocitos del injerto, especialmente los de abajo, que no son a los reactivos, que no son de rápida proliferación, se logran mantener y logran recuperar un poco más rápido la inmunidad post-trasplante, y entonces no se mueren tanto los pacientes como ocurren los depletados con ex vivo, con purificación de CD4, con timoglobulina y esto. Y parece que todo está aquí en este balance de cómo se expresa la aldeído de sidrogenasa en los linfocitos, pero queda poco tiempo, no voy a detenerme acá. Y una de las cosas que ahora se ha desarrollado es inclusive, digamos, yo digo, occidente y oriente estamos confluyendo como lo mismo. Entonces, los chinos muy basados en timoglobulina y en combinar sangre periférica y médula ósea, nosotros muy orientados a que lo hagamos trasplante, resulta que ya están saliendo cada vez más protocolos con dosis bajas de ciclofamía post-transplante y timoglobulina que parece disminuyen aún más la enfermedad de injerto contra huésped. Ahora, hay estudios un poco más nuevos de la Clinical Transnetwork de trasplante, la red de ensayos clínicos de trasplante de Estados Unidos, principalmente de adultos. Este es un ensayo fase 3, perdón, sí, fase 3, buscando, no, perdón, es un fase 2 aleatorizado, fase 2 aleatorizado, buscando el ganador entre estas diferentes estrategias que es ciclofamía post-transplante, tacro, micofrenolato, bortezomil, metrotexate, tacrolimus, imabariro, creo que lo dije mal, metrotexate y tacrolimus, y vemos que ciclofamía post-transplante da mejora de supervivencia, libre de enfermedad de injerto contra huésped, y aquí también muestra que hay menos incidencia de enfermedad de injerto contra huésped. Este es otro estudio, el 17.3, este sí es aleatorizado fase 3, donde compararán la combinación, esto es para intensidad reducido, sangre periférica en adultos, tacrolimus, metrotexate, de suciclofamía, tacrolimus, micofrenolato, también mejoría en la supervivencia libre de recaída y de injerto contra huésped, que es una nueva forma de medir los resultados de trasplante y no hubo un aumento en la incidencia acumulada de recaídas entre otros grupos, porque había la teoría de que la ciclofamía post-transplante podía aumentar la recaída de estos pacientes por, entre comillas, producir mal linfodepresión, que sabemos que no parece ser cierto en este momento. Y este otro estudio de esa red clínica, también fase 3, es donde ellos intentan, ya este es en el contexto de mielo hablativo, 8 de 8, 7 de 7, HLA, 8 de 8, 7 de 7, donde ellos, perdón, me retiro, esto es un fase 3, diferentes estrategias, pero quitando la calcineurina, la profilaxis de tacrolimus o ciclosporina y lo interesante aquí es que el CD34 purificado, el injerto purificado del CD34, aunque sí da menos injerto contra huésped, en este punto está midiendo injerto contra huésped crónica, el CD34 purificado mostró más mortalidad asociada al trasplante, entonces, buscar eliminar completamente la enfermedad de injerto contra huésped nos conlleva más mortalidad relacionada al trasplante, que ese también es un mensaje importante, si se inmunosuprime mucho, vamos a tener más mortalidad, entonces, es un balance muy fino que tenemos que lograr en disminuir el injerto contra huésped sin inmunosuprimir lo suficiente como para que se vayan a morir por enfermedad. Y este sí era el de 788 HLA 887D7, este es un fase 2 comparando a Batacep añadido al esquema tradicional de metotexate y un inhibidor de calcineurina tacrolimus y también hay otro brazo que compara con control de registro. Recordemos que la Batacep es un inhibidor de esa segunda, de esa molécula coestimuladora que les mostraba al principio, que necesita no solamente el estímulo de la de la molec, del receptor de T a través del HLA sino también ese segundo estímulo coestimulador. A Batacep lo bloquea y parece que muestra disminución interesante en este momento de la enfermedad de injerto contra huésped. Entonces, ya para concluir que más o menos cumplimos el tiempo, entonces, uno es una, la enfermedad de injerto contra huésped es una enfermedad que la empezamos a conocer con el desarrollo de trasplante alogénico de médula ósea o de sangre de precursores hematopoyéticos continúa siendo una barrera importante para mejorar los resultados clínicos y se sigue habiendo, hay mucha investigación alrededor de eso y muchos desarrollos tanto en la profilaxis como en el tratamiento. El profilaxis, la profilaxis más popular sigue siendo el estándar que se colocó en los años 80's que se sigue considerando como patrón de oro, sin embargo, están surgiendo nuevos estándares y creo yo que en este momento mucha gente piensa que el estándar no debería ser metotexate pues antimetabolito con inhibidor de calcineurina sino ciclofamia post-trasplante es muy prometedor con los datos que hay y hay muchísimo, ya no les presenté nada de los, pues muy poquitos datos de esto pero hay muchísima información sobre esto y se siguen desarrollando cada vez más estrategias que sean menos tóxicas, más seguras hay estrategias basadas en terapia celular hay estrategias por ejemplo en poner linfocitos T reguladores que se han hecho ex vivo y colocar linfocitos T reguladores colocarse la mesenquimaria y bueno hay una cantidad de otras estrategias que no he tocado en estas generalidades de profilaxis muchas gracias muchas gracias